La selección Colombia perdió un partido que me parece no merecía perder en el cierre de la fase de grupo, cierre al menos para Colombia en este campeonato continental en la Copa América enfrentando al anfitrión Brasil. Y me parece que no merecía perder no porque haya tenido muchas posibilidades de gol, ni siquiera porque haya derrotado a su rival en cuanto a la posesión de la pelota, sino porque hay maneras de ganar y Colombia lo estaba haciendo acorde a sus recursos, a sus herramientas, después de conseguir un gol temprano en los primeros 10 minutos y defendiéndose muy bien en el primer tiempo, defendiéndose bien en el segundo tiempo como podía y sosteniendo el resultado casi hasta el final. Una decisión del árbitro que ya vamos a hablar de ella y lo que pasa en los minutos finales donde todo cambia mucho y se convierte casi que en otro partido, termina quitándole, arrebatándole de las manos este triunfo a la selección Colombia. Que de todas maneras está clasificado a los cuartos de final independientemente de lo que suceda en la última jornada, ya por diferencia de gol, a Colombia no le van a arrebatar ese etiquete, pero creo que podría perder la posición en el grupo y la sensación de clasificar a los cuartos de final derrotando a Brasil como en algún momento y hasta muy adelante en el segundo tiempo parecía que iba a suceder. Hablemos del partido. En el primer tiempo creo que quedan muy buenas sensaciones del trabajo de la selección Colombia. Fue un muy buen primer tiempo del equipo de Reinaldo Rueda que, como lo decía ahora, aprovecha la consecución temprana del gol y se defiende como debe hacerlo. Ese tremendo botín que no es cualquier cosa lo defiende Colombia con la voluntad y la concentración que se necesita para defender un resultado de victoria ante Brasil cuando se consigue tan temprano. Y es que hace dos años Brasil no cedía ni siquiera un empate y parecía que esta noche había llegado el momento de quebrar ese invicto. Y vuelvo y lo digo, creo que Colombia estaba haciendo méritos en el campo para hacerlo. Hablemos del gol de la selección Colombia, una jugada de manual, jugada de academia, que arranca por la derecha, termina por la izquierda con un tremendo centro de Juan Guillermo Cuadrado que capitaliza días con espacio y una pirueta espectacular. Un tremendo golazo, nadie lo estaba referenciando. Él utiliza el recurso para impactarla de primera y enviarla al gol. Un golazo, realmente un golazo el que consigue la selección Colombia bastante temprano. Apenas iban 10 minutos del partido. Y después de eso, una defensa digna, diría yo, de lo conseguido. Solidaridad absoluta, absoluta de todo el equipo, de todos los jugadores. Tengo imágenes en el primer tiempo, para quienes me escuchen y no me crean, de Duván Zapata apoyando la banda derecha casi como un lateral, apoyando el trabajo de Daniel Muñoz y de Juan Guillermo Cuadrado casi hasta la línea del fondo. Cuando Brasil recostaba su juego por ahí, Duván descendía hasta su propia área, hasta la línea de fondo, para dar una mano a sus compañeros ahí. Díaz en el respaldo constante a William Tecillo y Rafael Santos Borré, como una tercera pieza en el bloque de Wilmar Barrios y de Mateus Uribe. Casi como un volante de marca más, peleando todo, encimando, apretando. Defensivo y colectivamente, tremendo trabajo de los jugadores de ataque. Lo que hace Juan Guillermo Cuadrado, lo que hace Luis Díaz, Rafael Santos Borré, Duván Zapata. Todos regresando a apoyar el bloque, a solidificar el bloque para que Brasil realmente no tuviera por dónde entrar. El bloque se hace impenetrable, porque cuando Neymar recibía por dentro, era el único que se animaba a recibir por dentro, ahí entre líneas, entre la línea de defensas y la línea de volantes. Rápidamente le caían tres, en un momentico. Muy buen trabajo de los dos volantes de marca. El partido de Wilmar Barrios es impresionante, siempre mordiendo, siempre quitando. Y esos dos jugadores, como lo mencioné, siempre respaldados por Rafael Santos Borré. Entonces era muy complicado para Neymar crear por ahí. Y le tocó apostar a Brasil, a lanzar desde afuera. Y Colombia estuvo muy sólido por arriba. Muy bien Davinson en cada duelo. Y Jerry Mina, también, casi todos los duelos por arriba, en el primer tiempo, los ganó la Selección Colombia. En el segundo tiempo me parece que el partido empieza a cambiar de a poco. Que esa solidez no tiene los mismos colores en el primer tiempo. Y que de a poco Brasil la va logrando agrietar por un tema físico. Porque es que es muy complicado correr siempre detrás de la pelota. Y se le empieza a notar el desgaste a la Selección Colombia. Para eso, hace dos modificaciones. Reinaldo Rueda saca a Dubán Zapata. Ingresa a Miguel Ángel Borja. Y saca a Rafael Santos Borré, que había corrido un montón. Y mete a Gustavo Cuella. Que creo que hoy no tuvo esa velocidad que le vimos en otros partidos. Para ir a apretar, para ir a morder, para recuperar en cualquier tipo de situaciones. Hoy no lo vi en ese modo. Y es complicado, porque entrar a un partido que está en ese escenario, que está iniciado. Y entrar con ese nivel de concentración y entrar en el ritmo de los compañeros. A veces pasa y ese oxígeno adicional que se tiene. Se puede traducir en el terreno del juego como un jugador que entra a tapar esos huecos. Pero a veces los jugadores no logran entrar en ese modo. Y me parece que Cuellar no lo logró. Y Brasil, tocando de primera, paseando el balón de un lado a otro. Empezó a encontrar huecos y a asomarse a la portería de David Ospina. Sin embargo, sin la claridad de otros partidos. Este no era el Brasil que enfrentó a Perú. Este no era el Brasil que enfrentó a Venezuela. En cuanto a la cantidad de posibilidades de gol. Que uno decía, es un equipo que independientemente de lo que esté reflejando el marcador. Merece ir ganando el partido. Brasil tenía la pelota. Y se asomaba más a la portería de David Ospina. Porque Colombia además estaba defendiendo muy atrás. Tengo imágenes también del segundo tiempo. En el que en una porción muy pequeña del terreno de juego. Se ven los 11 jugadores de Colombia. Todo el mundo por detrás de la línea de la pelota. Incluyendo el delantero centro. Que en ese momento todavía era Dubán Zapata. Antes del ingreso de Miguel Ángel Borja. Después llega la primera acción del gol de Brasil. Una jugada absolutamente discutida. Que el árbitro valida. Y recibe el respaldo del VAR. Para autorizar de esa manera la anotación del equipo brasilero. Yo busqué en el reglamento y dice lo siguiente. Respecto al balón a tierra. De cuando debe suspenderse el partido y el balón a tierra. Cuando hay contacto con el árbitro. Dice. Balón a tierra. Si el balón toca al árbitro o a otro miembro del cuerpo arbitral. Y entra en la portería. Si cambia el equipo en posesión del balón. O si se da comienzo a un ataque. El balón toca al árbitro. ¿Entra en la portería? No. ¿Cambia el equipo de la posesión del balón? No. Porque Brasil lleva la pelota. La toca Pitana. Y vuelve a quedar en posesión de Brasil. Y la tercera opción que nos da. Para que sea balón a tierra. Dice. Da comienzo a un ataque. Y aquí me parece que sí. Porque cuando la pelota toca Pitana. No se devuelve. La pelota va hacia adelante. Cambia la dirección. Eso desajusta el bloque de Colombia. Pitana se lleva el pito a la boca. Hay un segundo en el que él duda. Y todo el mundo duda. Por eso Wilmar Barrios. Que está tan cerca de él. Se queda absolutamente quieto. Porque se interpreta que el árbitro va a reanudar con balón a tierra. A favor de Brasil. Tenía que darle la pelota a Brasil. Pero no dar ley de ventaja. No dar continuidad. Porque evidentemente se inicia un ataque. Me parece que se equivocó el central del partido. Ahí y en otras acciones. Porque permitió que le pegaran mucho a Juan Guillermo Cuadrado. Porque no valoró las faltas de la misma manera. Porque amonesta a Juan Guillermo Cuadrado. Y lo pierde Colombia para los cuartos de final. Por un golpe en la cara. Como los que habían dado algunos jugadores de Brasil. Y al final termina reponiendo 10 minutos. Después de los reclamos de los jugadores de la selección Colombia. Que con lo que tenían. Trataron de ir a buscarlo. Hay un par de asomos por izquierda. Un par de balones cruzados. Trató de inventarse algo también Juan Guillermo Cuadrado. Sobre el final. Y en la última. En un tiro de esquina. Aparece Casemiro completamente solo. Sin ninguna referencia. Colombia que se había mostrado. Tan fuerte. Tan sólido en las pelotas por arriba. Aquí en un centro al primer palo. Nadie lo acompaña. Davinson Sánchez está regresando con otro jugador de Brasil. Y entra Casemiro completamente solo. Como lo decía ahora. Y la impacta con la cabeza para enviarle al fondo. Y darle la victoria a Brasil. Que sí tuvo más la pelota. Y quizá tuvo más asomos a la portería de David Ospina. No necesariamente más posibilidades claras de gol. Pero que no merecía ganar el partido. Me parece a mí. Por el buen trabajo que hizo Colombia después de conseguir el gol. Que es un golazo. Porque con las herramientas estaba desarrollando. Con las herramientas que tiene. Estaba desarrollando su plan de trabajo. Su plan de partido. Y me parece que lo estaba ganando bien. Faltando muy poco. Incluso el empate podía acercarse más a la realidad. Porque Brasil había tenido la pelota. Porque se había asomado. Pero en definitiva no merecía Colombia perder el juego de hoy. Y me parece que al final una equivocación del árbitro. Le arrebata esa posibilidad. Ojalá muchas de las cosas buenas que mostró la selección colombiana en el partido de hoy. Pueda repetirlas en los escenarios que vienen. En los cuartos de final. Y en este camino de Copa América. Que ojalá también sea amplio y largo para el equipo de nuestro país.